¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Grítenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Si la jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Y con palabra viva señale no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señale no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señale demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Mi galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testificemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación en nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología Con victoria La batalla Sonará La trompeta La trompeta El Señor Sonará Sonará Y sonará Sonará La trompeta El Señor Sonará Y sonará Y sonará Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Otro que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es que el juez divino Corredor de fuego Le pegó la entrada A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré Nunca podré De Él separarme De Él separarme Tú de cuáles seres De los que se salvan O de los que buscan La condenación No, 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 no Su gran amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartiméu a él, exclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Con su gran poder, a los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Bartiméu, pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Dios te llama Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección 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 Tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Si en la tierra sufro Por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y oiré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y oiré con Él a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí ven Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y el ven te esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y oiré con Él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi Salvador Y oiré con Él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando saneramos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Juntamente con Él Allá en aquel reino De paz y santidad Adónde está el cordero Y el ansiado también Ya no habrá tristezas Ni llantos ni dolor Solo sube al regreso Tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus calles Carro de fuego Ángeles y arcángeles Poblan la ciudad Oh, qué dicho hermano Vamos hacia allá Y que mire Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte Su gloria con nadie Solo Él es merecedor De toda gloria y toda honra Bendito tu nombre Señor, gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor darte la gloria y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego con tu mano poderosa Porque siendo débil yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh que dicha hermano, vamos hacia allá, aleluya, siga adorando a Dios Bendito tu nombre Señor, gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos aplicámonos, temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello, le dice al Señor Que limpie su alma de toda monta y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles, cobran la ciudad Oh que dicha hermano, vamos hacia allá Y quien vive Oh gracias oh Dios, aleluya Oh sí Señor, te adoramos Poderoso Jesús, a ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Sirviendo a Dioses muertos, hechos de mano de hombre Y nunca, nunca, nunca pude hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entré en mi corazón Ahora soplé, mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra Entré en mi corazón, ahora soy perdido Ahora solo adoro, a Cristo mi tesoro Que un día con esta de oro, mi nombre escribió Ahí en su libro santo, mi nombre escrito está Y con tu nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entré en mi corazón Ahora soplé, mi corazón, ahora soy feliz Y siga adorando a Dios, aleluya Siga adorando a Dios esta noche, bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo, aleluya Hay poder en tu nombre, bendito sea tu nombre Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios, oigo también la voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido, si está dormido Mi pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Mi pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido, si está dormido Dígaselo Dígaselo Aleluya Que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya Te damos gloria Señor y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya Viene ya Viene ya Si su pueblo redimido listo está Listo está Listo está Viene ya Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón le ha En la casa de mi padre morará Cristo dice Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida di por ti Di por ti Di por ti Di por ti Y en el libro de la vida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Ay A su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh gracias Jesús Por tu misericordia Oh gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere El agua de la vida El agua de la vida No tendrás El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando tenemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario Ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor Te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha Y solas Que solo Tú me das Mi gratitud Tan solo Gratitud Te puedo ofrecer Y mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad En el mundo Pagaba Sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome Así Del pecado Atroz Y gratitud Tan solo Gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece Mi Señor Por la eternidad Ahora Ahora quiero Mi Señor Te aumente Mi Señor Te aumente Mala fe Para poder Vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Para mi poder Merecer Y gratitud Tan solo Tan solo Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Mi salvador Mi salvador Señor Y pagar Y pagar con gracia A quien le sea fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Para estar con mi salvador Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y que a mi vez Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y oiré con él a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Y oiré con él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven en gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los Santos Fi de los Santos Straight de los Santos Lucas Él no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vengan, te adorarán, y te adorarán. Aleluya ven, aleluya ven, aleluya ven, aleluya ven, y teme a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las puentes de las aguas. Aleluya ven, aleluya ven, aleluya ven. El mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir, y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé, y desde ese momento, hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Se ha calmado el ansia, de los deseos del mundo, ya se nunca tendré, mi alma está bebiendo, mi alma está bebiendo, el agua de la vida, pesado es mi Jesús. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé, y desde ese momento, has transformado mi alma, ahora soy feliz. Ahora sólo veo, la gloria llena en el cielo, donde voy a vivir, morando con mi Cristo, el agua de la vida, que me puede faltar. El agua cristalina, el agua que me diste, que suyo la tomé, y desde ese momento, hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Si alguno tiene sed, dijo mi buen Jesús, de mí puede tomar, y el que de mí bebiere, del agua de la vida, no tendrá cerca más. El agua cristalina, dígale. Y desde ese momento, hasta han formado mi alma, ahora soy feliz. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir, sirviendo a Dioses muertos, hechos de mano de hombre, y nunca, nunca pude, hallar la salvación. Y Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Ahora sólo adoro, a Cristo mi tesoro, que un día con el tate oro, mi nombre escribió, ahí en su libro santo, ahí en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Y Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Y Dios, sólo mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz. Siga adorando a Dios, aleluya. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad para adorar, hay libertad para espantar, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Rosa, fuera una cadena, estaba atando a mi corazón. Libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Rosa, fuera una cadena, estaba atando a mi corazón. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, y nos da seguridad. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, y nos da seguridad. ¡Que libertad, me libertad, me libertad, ¿verdad? Me libertad, me libertad, me libertad, de la cadena, me libertad. Ven, 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 infinito divino. Ven, 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 Apoderate de ti, ven, 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 el espíritu duvido Apoderate de ti, apoderate, apoderate, apoderate Y si te apoderate de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Y si te apoderate de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré Ya, 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 que vuelva viva de todo, ya, 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 llegó el poder de aquí yo Ya, 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 llegó el avivamento, ya, 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 llegó el poder de aquí yo Apoderate, 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 apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Si esta tierra, ardiera de todo mi ser, si esta tierra, ardiera de todo mi ser, adonde iríamos Y si esta tierra, ardiera de todo mi ser, adonde iríamos Y si esta tierra, ardiera de todo mi ser, adonde iríamos Y si esta tierra, ardiera de todo mi ser, adonde iríamos Y ya, 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 ya ¡Y si esta tierra, ardiera de todo mi ser, adonde iríamos El gozo que siento yo, el mundo como el odio, el mundo como el odio, como el odio, no me lo puede quitar. Empezamos a cantar, que este lugar tiembla, y empezamos a orar, amaremos de la lengua. El día solo, el fuego cayó, por los ojos ven. El día solo, el fuego cayó, por los ojos ven. El sol se paró, y hay gente caminó, sobre las aguas, y hay gente caminó, sobre las aguas. Está aquí, está aquí, caminando, está a tu lado, está a tu lado, lo siento tú, lo siento yo. Está aquí, está allí, caminando. Fuego divino, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de Dios, fuego de lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de lo que siento en mi corazón. dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Pero deja lo que te toque, deja lo que te toque, pero deja lo que te toque dentro de tu corazón. Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios que está maltratando, yo siento el fuego que me está quemando. Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora, así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder. Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder. Se está moviendo el poder de Dios, aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios. No lo vemos, pero le sentimos, 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 le sent Ya está aquí, el poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame, tocame, tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo me llena mi vida ahora Espíritu Santo me llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo me llena mi vida ahora Espíritu Santo me llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo, Espíritu de Dios Tu nombre, mi nombre escrito está El libro de la vida de más allá Tu nombre, mi nombre escrito está Yo dependo al diablo y hecha a correr Porque tengo al diablo y hecha a correr Porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder Que me da el poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Alábale con las manos Con los pies y con la boca Alábale con las manos Con los pies y con la boca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca Y verás con el poder El Espíritu ahí te toca De la calidad Te toca y te llena Te toca y te llena De la calidad De la calidad Luego, luego queremos más Luego, luego queremos más Luego, luego queremos más De la calidad De la cabeza lo que es, de la cabeza lo que es Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Pero que lindo se ve Maravilloso se ve el pueblo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero que lindo se ve Maravilloso se ve el pueblo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Jehová se merece la gloria y alabanza Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él, solo para Él Jehová se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre La vida del diablo es muy alegre La vida del diablo es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del diablo es muy alegre La vida del diablo es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, 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 alegre cuando can Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor. Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor. Envía tu poder, envía tu poder, tu poder interior. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor. Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Y a su hombre La gloria de Jehová desentió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová desentió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida de un ángel, llena mi vida de un ángel Si en verdad eres algo de mí, si en verdad eres algo de mí Si en verdad eres algo de su vida, de su vida, si en verdad eres algo de mí Señor, te quedo de expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar la dicha y solas que solo tú me das Mi gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor, sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies, salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu menser Y para así llegar a tu mansión y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud, te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad, merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre, cuando somos el pueblo de Dios que le alabamos con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Y que me llene, que me llene, que me llene a mi Que me llene, que me llene a mi Y que me llene, que me llene a ti Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Dígale Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios En el altar de Dios Señor, en mi corazón Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Si tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Y me ha dado paz Me ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Yo quiero un misterio Yo quiero un misterio nuevo Con canticos de alegría Yo quiero un misterio nuevo Con canticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva Que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel te caminó Sobre las aguas Y aquel te caminó Sobre las aguas Esta aquel Aquel caminando Esta aquel Aquel caminando Y aquel te caminó Sobre las aguas y aquel que caminó Sobre las aguas está aquí Dígale Está aquella que caminando está a tu lado Está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego, vino, fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego, vino, fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabe Esto, pues, o vivirá Solo tú, Señor, lo sabe Y esto, pues, o vivirá Solo tú, Señor, lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando La duda, la duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como, 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 como el Señor Vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Y venceré, porque Él está conmigo Y venceré, porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia, batalla, no es batalla, batalla, no es batalla Si no viene la prueba, si no va la calumnia, batalla, no es batalla Y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de Dios Dígame Y el poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llenara con poder Y toca Nazareno, tócale Tocale Nazareno, tócale Tocale Nazareno, tócale Y tócale con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios, con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder, con, con, con poder Y con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Mi fuego me descosté, mi fuego me descosté, mi fuego me descosté De la cabeza, a los pies, a la vez Pisa lo que es de la cabeza a los pies Alaban su Dios con alegría, alaban su Dios de corazón Alaban su Dios, bendición, bendición ¡Dígale! ¡Bendición, bendición, 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 bendición,Medición amor de Dios! ¡pie FDP, Iglesia! El Espíritu Santo, ven y lléname con poder El Espíritu Santo, ven y lléname con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Ahí está tu bendición Solo vale la libertad El Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname y esto significa que estamos en victoria aunque el diablo no le guste estamos en victoria bendición, bendición, bendición bendición, bendición, bendición que está llenando el poder de Dios que está llenando el poder de Dios ahí está la bendición ahí está la bendición hay poder, hay poder, hay poder en Jesús ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo y bienvenido Santo, Espíritu de Dios y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo y bienvenido santo en virtud de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. En victoria en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria en victoria En victoria en victoria Cuando salamos a Dios Aleluya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Que en tu espíritu guíe mi pie, aleluya Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy, la jornada fugaz Pronto terminará y no habrá más sufrir allá Permitidme cantar al augusto Señor Mi sendero de amor llena hoy, adóralo Mi sendero de amor llena hoy Señor Que en tu espíritu guíe mi pie, aleluya Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volvería al mundo otra vez Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta, no seáis engañados Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador, mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y Galardón, yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una luz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón, yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor desde ahí me levantará Mi galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús, mi Rey Y testificemos que sólo hay gozo Que sólo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos Y venceremos al enemigo Cristología con victoria La batalla Sonará la trompeta ención Sonará 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 La trompeta ención Sonará 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 Y suenan las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes van pasando, es que van pasando todo lo valiente Que en la tierra amaron a Cristo Jesús, no, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme, no, 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 no Nunca podré de Él separarme, su gran amor me mostró Cuando Él vino a salvarme, no, 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 no Nunca podré de Él separarme, otros que muy tristes caminan llorando Es que van llevando un triste dolor Es que el buen divino con dedo de fuego le pegó la entrada a la hermosación No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme O de los que buscan la condenación Si quieres salvarte, debes esforzarte, aceptando a Cristo como el salvador No, 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 nunca podré de Cristo apartarme No, 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 nunca podré de Él separarme Su gran amor me mostró cuando Él vino a salvarme No, 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 nunca podré de Él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Vamos, iglesia, adóralo Perdóname toda mi Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartimeo María Exclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Venite y misericordia de mí Él decía hijo de David Venite y misericordia de mí Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Bartimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro Ya lo haga duro Alábales Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gentes Desesperado de su maldad Será el yo y el cojir de dientes Los que practican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya lo haga duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Ríndete a Cristo Hableza根 Cristo ha prometido a Dios Suyo redimir Y pagar con gracia a quien le sea fiel, en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria por toda la eternidad, en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria por toda la eternidad, y que a mi ven y a su nombre y todo lo que respire, porque solo los muertos no pueden alabarle pero usted y yo estamos vivos, aleluya gloria a Jesús no queremos la muerte, pues Cristo la venció cuando de la tumba, Él se levantó y por su victoria, también yo venceré no me queda duda, y el ven te esperaré en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria por toda la eternidad, en el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador, yo iré con él a la gloria gloria por toda la eternidad gloria por toda la eternidad de paz y paz y santidad gloria por toda la eternidad 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 De toda gloria y toda honra Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Ayúdame te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo de mí Yo quiero llegar Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Oh que dicho hermano Vamos hacia allá Aleluya Siga adorando a Dios Bendito tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos permites Señor Darte la gloria y la honra esta noche Dios Hermanos aplicámonos Te vamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Quién tiene este sello? ¿Quién tiene este sello? Le dice al Señor Que limpieza el Espíritu Santo Y veremos sus calles Calles de oro ¿Quién tiene este sello? Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh que dicho hermano Vamos hacia allá ¿Quién tiene este sello? ¿Quién tiene este sello? Oh gracias oh Dios Aleluya Oh sí Señor Te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria Señor A ti sea la honra Dios Andaba yo en tu niebla, has perdido en la maldad Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Sirven para Dioses muertos, hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la salvación Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy pebre Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy pebre Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro Que un día con esta diodo mi nombre escribió Ahí en su libro santo mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y siga adorando a Dios Y siga adorando a Dios, aleluya Y siga adorando a Dios esta noche Y a Dios, siempre Que un día con Dios Y siga adorando a Dios Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Y pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella puedas testificar Y pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Y pueblo convertido, si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y pueblo convertido, si está dormido Dígaselo Dígaselo Aleluya, que vive Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya, te damos gloria Señor Y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene ya, viene ya Si su pueblo redimido Listo está, listo está, listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón le habla En la casa de mi Padre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que mi vida vi por ti Di por ti, di por ti Tú serás perdonado si aborreces del pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma blanquecida y en el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre Ay, a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta para nosotros Aleluya Oh, gracias Jesús por tu misericordia Oh, gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto Mi alma tan citada Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Hasta han formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua, es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo, mi buen Jesús De mí puede tomar Y el que de mí me viene Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuanto se vemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecido Con nuestro Dios Es necesario, aleluya Darle la gloria y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor, te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Sin conocer Sin conocer Señor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me trajiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Amor, fidelidad Te puedo ofrecer Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente Mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al mismo De la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Mi salvador Y gratitud Amor, fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito todo Padre Si en la tierra Estudio Por causa del Señor Sé que hay en el cielo Tendré un galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Cuando de la tumba Cuando de la tumba Cuando de la tumba Él se levantó Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Cuando se han gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para bien Gracias Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará Tu nombre Pues sólo tú Eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Y teme A Dios Y darle Gloria Porque Sus juicios Han llegado Y adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y el mar Y la fuente De las aguas Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Ven Aleluya Es un desierto Que agua Para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Y hace nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale El agua cristalina El agua cristalina Dígale Y en el cielo Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y en el cielo Y en el cielo Y en el cielo Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatioro Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad para espantar Hay libertad Hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre Señor Rosa Fueron la cadena Estaba atando a mi corazón Libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre Señor Rosa Fueron la cadena Estaba atando a mi corazón Cristo rompe La cadena Cristo rompe La cadena Cristo rompe La cadena Y nos da seguridad Cristo rompe Cristo rompe La cadena Cristo rompe La cadena Cristo rompe La cadena Y nos da seguridad que Él libertad Que Él libertad Me libertad Me libertad De la cadena De libertad, de espíritu divino, de espíritu divino, de espíritu divino, de espíritu divino. Te, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y si te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma, yo te alabaré. Ya, 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 llegó el avivamento. Ya, 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 llegó el poder de Dios. Ya, 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 llegó el avivamento. Ya, 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 llegó el poder de Dios. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si esta tierra, ardiera, ya, 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 ya. Si yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Si esta tierra, ardiera, ya, 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 Yo iré con Jesús a morar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Empezamos a cantar, este lugar tiene la Empezamos ahora, a la de Montevideo El día sol, el fuego cayó, oh no mozué El día sol, el fuego cayó, oh no mozué El sol se paró y hay gente cantó Sobre las aguas y hay gente cantó Sobre las aguas y está aquí Está aquí, está aquí, está aquí caminando Juego divino Juego divino Juego divino Juego lo que siento Juego lo que siento en mi corazón Juego divino Juego lo que siento en mi corazón 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 Juego lo que siento El espíritu de Dios se mueve de la noche para esta día. El espíritu de Dios se mueve, que se mueve y que se mueve. El espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano deja lo que te toque, deja lo que te toque Pero deja lo que te toque dentro de tu corazón Deja lo que te toque, deja lo que te toque dentro de tu corazón Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios se está maltratando Yo siento el fuego que me está quemando Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Así se ayuna, así se ora, alaba a Dios a toda hora Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve Se mueve y se mueve, se mueve y se mueve Se mueve y se mueve y se mueve y se mueve Se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve Se mueve y 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 se mueve Le sentimos el poder de Dios, le sentimos, le sentimos, le sentimos el poder de Dios Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana, siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana El poder y de Dios, el poder y de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con poder Paseate Nazareno, Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Paseate en esta iglesia y en Ale con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario, el fuego del Señor A la casa del santuario, el fuego del Señor Se corrió Satanás, se corrió Satanás Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Un quemé, un quemé, un quemé con tu poder Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo 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 Porque tengo a Cristo que me da el poder Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Santo Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser Llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser Tu poder Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Libera con el poder, el Espíritu ahí te toca Libera con el poder, el Espíritu ahí te toca De la casa 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 de De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve el pueblo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón, pero que lindo se ve Maravilloso se ve el pueblo de Dios, alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios, que la alaba con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Jehová se merece la gloria y alabanza Jehová se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él, solo para Él Jehová se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre La vida del diablo es muy alegre La vida del diablo es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del diablo es muy alegre La vida del diablo es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del diablo es muy alegre Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor Aunque haya lucha, aunque haya prueba, sigamos adelante, que es la orden del Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Señor, derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, Señor La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová descendió sobre el monte Sinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser. 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 Si en verdad eres algo día a dia Si en verdad eres algo día a dia Si en verdad eres algo testigo Si en verdad eres algo día a día ¡Gracias! Mi salvador y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merece Y gratitud, tan solo gratitud Le puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, dígale Merece mi Señor por la eternidad Y a su nombre Cuando somos el pueblo de Dios Que le alabamos con poder Aleluya, solo los agradecidos Alaban esta noche Aleluya, dele la gloria y la honra Al que vive Hay poder en su nombre, recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene a ti Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Dígale Poderoso en nuestro Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Y nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Y nadie lo podrá pagar ¡Abra, vale! Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Y me ha dado paz, me ha dado gozo Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo Con cánticos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo Con cánticos de alegría Y que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel te caminó sobre las aguas Y aquel te caminó sobre las aguas Está aquí, aquel caminando Está aquí, aquel caminando Y aquel te caminó sobre las aguas Y aquel te caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquí, aquel caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento En mi corazón Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o mi vida El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Y Omar le dice al profeta Esto, pues, o mi vida El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Esto, pues, o mi vida Solo tú, Señor lo sabe Si esto, pues, o mi vida Solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La donna le visitó Y mientras Pedro caminaba La donna le visitó Ahora vemos a Pedro como Clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como Clamaba el Señor Y sálvame, maestro Sálvame, que perezco Sálvame, maestro Sálvame, que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Venceré Y venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla La batalla no es batalla, si no viene ni la prueba, si no va la calumnia Batalla no es batalla y quien dijo que no, que no había victoria El tal no ha conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tenemos Porque ya conocemos la gloria de Dios Porque ya conocemos la gloria de Dios Este es el pueblo de Dios que me alaba con poder Este es el pueblo de Dios, dígale Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene Y que me llene, que me llene, que me llene a mí Anoche tuvimos de fiesta y ahora también Anoche tuvimos de fiesta y ahora también Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llenaré con poder Y toca Nazareno, tócale Toca Nazareno, tócale Toca Nazareno, tócale Y tócale con poder Paseate Nazareno, tócale No paseate Paseate Nazareno, tócale No paseate Paseate en esta iglesia Y llenarla con poder Paseate en esta iglesia Y llenarla con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Ahí está el poder de Dios Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve como ve Se mueve, se mueve Con poder y con, 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 con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Mi fuego me encosté Mi fuego me encosté Mi fuego me encosté Mi fuego me encosté De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Y bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición Ahí está tu bendición, solo vale la libertad Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Y esto significa que estamos en Victoria Y esto significa que estamos en Victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en Victoria Bendición, 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 bendición La bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria ¿Cuántos alabas a Dios?